Bueno amigos, amigos, bienvenidos, 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 aquí andamos nosotros, miren siempre, emprendiendo diversos recorridos, a ver como nos va hoy con el audio, tenemos que mejorar todavía ciertos aspectos de la voz, sobre todo la grabación de la voz, para que estos videos alcancen su plenitud, aquí nos vamos a meter a la pintoresca ciudad Merliot, ahora dejamos ese recorrido habitual, sobre la famosa Romero, mire aquí, hay que ser tolerantes, pero, para fortuna nuestra, wow, para fortuna nuestra, el tráfico se encuentra más bien tranquilo, y aquí vamos, me da risa porque, para fortuna decimos, y sin embargo tantos baches, no haré mayores comentarios acerca de los baches, para no herir la susceptibilidad de nadie, mejor lo abreviamos con una sonrisita, bueno, aquí continuamos, esta calle que se conoce como el jabalí, no sé por qué, y no estoy seguro de que sea su nombre real, a lo mejor sí, pero en el pasado esta calle tuvo fama, en otro tiempo, claro, cuando la población acá no era tanta, tuvo fama porque, por acá se practicaban algunas carreras ilegales, y hay una pista para vehículos de carrera, y aquí, ¿qué pasa? No hay semáforo, jajaja, mire usted, no hay semáforo, jajaja, wow, o sea, sálvese quien pueda, por acá, jajaja, es increíble, no hay semáforo, damas y caballeros, pero hemos escogido un buen momento para transitar el sector, un buen momento en el sentido de que el tráfico vehicular es amigable a estas horas, no le quiero contar lo que va a suceder aquí dentro de unas dos horas más, no le quiero contar, porque es extremadamente complicado, entonces le comentaba que sobre esta calle, en algún momento se practicaban carreras no legales, y hay una pista famosa en el país, no sé si sea la única, pero sí es la única que se conoce bastante, y esa pista se llama el jabalí, de modo que no sé si la denominación de esta callecita vecinal es oficialmente el jabalí, o ese nombre se fue acuñando, por los usos, jajaja, por las costumbres, los hábitos, bueno, aquí como puede usted apreciar, nos hemos metido a Ciudad Merliot, vamos a ser condescendientes, vamos a dejar pasar aquí a los amigos, ellos vienen saliendo de la sabana, así se llama, el sector a mi izquierda, lo malo es que cuando uno practica la cortesía, bueno, genera otras complicaciones, ya tengo una cola bonita por ahí, jajaja, de todas maneras, continuamos aquí en el epicentro de Merliot, a ver si logramos, mire, si logramos, si logramos escaparnos, que complicado, que complicado se pone, jajaja, estamos usando de manera excesiva, extralimitada, el verbo poner, no porque lo hayamos repetido, sino porque se usa como comodín, pero bueno, pasemos entonces de este sector, aquí está el Super Kenny, el más famoso creo de Merliot, famoso porque comenzó como una tienda, le cuento, comenzó como una tienda, la tienda Kenny, se fue desarrollando y ahora es un supermercado reconocido en Ciudad de Merliot, reconocido por el hecho de que no pertenece a las grandes cadenas, mire, el vehículo se ubicó ahí, eso es, tiene que darnos el paso, no pertenece a las grandes cadenas de supermercados en el país, no es de los Calleja, no es de, bueno, otras denominaciones pudientes, pero es el Super Kenny, Kenny, continuamos, y es único, creo que no hay más, así que nosotros disfrutamos, este recorrido tranquilo, por la pintoresca Ciudad Merliot, bienvenidos al minuto final, bienvenidos, ya verá usted el destino, el destino, pero no lo verá en el presente video, porque ya se nos termina, mire, qué túmulos tenemos acá, no sé si se percató usted, pero creo que no cumplen con la reglamentación, bueno, así continuamos, continuamos, vamos a tomar este carril, gracias por habernos acompañado, nosotros con las presentes imágenes por el momento, nos vamos despidiendo, para regresar en breve, con más, gracias. Gracias.